Queridas hermanas y queridos hermanos, tengo una maravillosa y fascinante invitación que hacerles. ¿De qué se trata? me preguntarán. Les invito a participar activamente y con alegría en la celebración de la semana dedicada a la familia, regalo de Dios, que se realizará del 15 al 22 de diciembre. Donde tendremos la oportunidad de acompañar a las familias para profundizar las urgentes tareas y sus inevitables desafíos. Oraremos para que con los dones de sabiduría y consejo que nos regala el Espíritu Santo, encontremos las adecuadas y duraderas soluciones a los problemas que encuentra la familia hoy. Y daremos gracias a Dios en oración por la fidelidad y perseverancia de muchos matrimonios que un día se dieron un sí amoroso y decisivo para toda la vida. Se discernirán las diversas situaciones de familias que por los avatares de la vida vieron que su matrimonio no iba más. Y ya desde ahora les expresamos nuestra cercanía, acogida y amistad. Queridas familias, tan importantes para sus pastores, no olviden su dignidad de ser iglesia doméstica. Sean camino de amor y vida, constituyanse en una escuela donde se viven y testimonian los valores cristianos, siendo ustedes los primeros educadores de la fe de sus hijos. Y aceptando la exhortación del Papa Francisco, sean familias misioneras en salida para buscar a las parejas que viven olvidadas y necesitadas de apoyo y compañía. Familias, gracias por el tiempo que van a dedicar para sentirse corresponsables de esta iniciativa eclesial. Contamos con su creatividad y presencia para dinamizar en sus parroquias las distintas actividades organizadas por la pastoral familiar. Como su pastor, les bendigo en el nombre del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!